Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde de sábado, aquí en el Club Náutico y de Tenis Alto. Bueno, el presidente Eduardo Franciosi, nos vas a contar un poco de las actividades que se están llevando a cabo, que son muchísimas, hay muchísima gente en este sábado, a pesar de que está fresquito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, agradecido de que nos estén visitando hoy en el club. La verdad que sí, venimos de unos sábados bastante movidos, bueno, casualmente hoy se está cumpliendo la fase de grupo del Torneo Leyenda, la quinta edición del torneo, un torneo en el que, bueno, tenemos nueve equipos compitiendo, gente mayor de 40 años, que viene con su familia, con sus chicos, que aprovechan el día, la verdad que muy contentos, mucha movida, y bueno, la verdad que siempre pensando en seguir creciendo, en no quedarnos, siempre esa mentalidad de lo poco que se puede hacer, ir haciéndolo. Bueno, tengo gente que me acompaña, por supuesto, tanto sea en el torneo de fútbol, como la parte tenis, la parte náutica, que queremos volver a que nazca, que florezca nuevamente la parte náutica, que habíamos tenido la desgracia que se nos había caído el muelle. Bueno, así que luego los voy a invitar para que vayan a ver, estamos también en la nueva formación del nuevo muelle, con muchas expectativas, con muchas ganas, los chicos, hay un grupo de chicos que están con muchas ganas de tener un verano como el de los viejos años del club, en la cancha de tenis también, creciendo, bueno, la verdad que contentos, muy contentos, en época de poda, aprovechando la época de poda también, que ahí hace bastante tiempo que no se poda en el club, y bueno, y creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, así me gusta, Eduardo, contanos un poquito, en principio de esto, de los partidos que se están dando, digo, también, mucha gente que se acerca, y además muchos equipos participan, ¿verdad? Claro, como te decía, son nueve equipos, de los cuales hoy, en el día de hoy, queda afuera uno que es el último que clasifica. Bueno, estuvo muy apasionante el torneo, porque hasta hoy no se sabe ni quién es el primero de la fase de grupo, ni quién es el que no juega, o sea que está todo muy peleado, muy lindo, muy entretenido, y bueno, esto seguirá por tres fines de semana más, donde se jugará cuarto de final, semifinal y final. Y con respecto al tenis, ¿algo dijiste también? Con respecto al tenis ya los voy a invitar, porque está la gente de la subcomisión de tenis que viene para contarles las novedades, yo les puedo hacer un pequeño adelante, que están trabajando muy bien, con la idea también de cómo, como, como, que queremos volver a las, al viejo club, queremos que la vuela, la cancha número uno del club, la vieja y querida cancha número dos del club, vuelva otra vez a funcionar. Así que bueno, ellos te van a contar, ¿eh? Cómo, cómo se están ordenando, cómo les contaba también la parte de náutica, la parte del muelle, que también queremos volver a los kayak, en este caso no van a estar los chinchorros viejos, pero bueno, para que la gente pueda venir, disfrutar de nuestro río, que la verdad que ahora estamos tranquilos con las obras que se han hecho, y bueno, tenemos que crecer. Exacto. Se recuperaron un poco luego del temporal que azotó nuestra ciudad, que bueno, que también fue difícil para el club. Sí, 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 todavía quedan algunas marcas del temporal, pero bueno, seguramente que la gente nos va a dar una mano, los socios nos van a acompañar, nosotros vemos que el socio ahora se siente muy identificado con la institución, está siempre dispuesto, aunque no venga el día a día ahora, que está en otra época, pero siempre, si pueden, ustedes van a ver que hay gente que viene, se toma unos matecitos, viene, mira el club, recorre las parrillas, pregunta, entonces bueno, eso es bueno, eso es bueno para el club, estar presente durante todo el año. Eso te iba a decir, ¿no? Porque en otras noticias que te hemos hecho, dijiste, bueno, yo quiero que realmente el club sea un club para toda la familia, pero además para todo el año, que no sea solamente de temporada de verano. Bueno, ¿algo se está logrando? Sí, 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 creemos que sí, que eso era lo que teníamos en mente, tener un club abierto, para que la gente pueda venir, el socio, por supuesto, y el que no es socio, bueno, que abone el día del club y que venga el club, que lo disfrute, por supuesto, estamos muy contentos, muy contentos. ¿Cómo hace la gente para hacerse socia? Bueno, la gente para hacerse socia tiene las distintas redes, tanto sea Facebook, Instagram del club, se puede comunicar que hay teléfonos ahí, y bueno, se comunican por teléfono o vienen al club, nosotros tenemos el casero que vive permanentemente acá en el club, la tenemos a la señora Milta que todos los sábados y domingos ella está presente en el club. Es solo cuestión de ponerle ganas y de encontrar a alguien referente del club y decir, yo quiero participar. Perfecto, bueno, la verdad que Eduardo, te felicitamos por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se ha logrado hasta ahora con el club, y bueno, y obviamente están todos invitados. Sí, por supuesto, yo les agradezco a ustedes que siempre están ahí acompañando cuando uno lo llama, y por supuesto que están acompañados porque ya les digo, los sábados, nos quedan tres sábados muy de superacción del torneo, que bueno, la entrada libre y gratuita para el torneo, pueden venir, tomarse unos mates, los chicos como verán están jugando en las canchas de vole que son areneros ahora, pero bueno, es la idea, es la idea de sumarse al club. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.